¿Dónde está Crazy Quilt? No lo he visto. Si no aparece, se cancela la clase, ¿verdad? ¡Camuflaje! El arte de no ser detectado. Su tarea es crear un traje de camuflaje con un compañero. La primera pareja será Babgirl y... Yo, yo, yo. Elíjame. Me transformo en lo que sea. ¡Oh! Yo. ¡Hola! Veamos. Babgirl y... ¡Ay, ve! Pero le falta color y es aburrida. Y ella es muy frívola y... y... y verde. Ya que mi... Perdón, nuestra calificación depende de esto, me tomé la libertad de hacer unos diseños. Pero el señor Crazy Quilt dijo que debemos trabajar juntas. Y este podría tener más verde. ¡Ay, no presiones el dedo! La idea del camuflaje es pasar desapercibidas para evitar la confrontación. Me gusta mucho tu aspecto floreado de cada día, pero... Para esta tarea tenemos que ser como... ¡Grundy! No como él. Estaba pensando más en... ¡Grundy! ¿Quién despertará a Solomon Grundy? Falló el camuflaje. ¡Ah! 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 Con colores oscuros, me camuflo. Croc no podrá verme. Pero Croc no domina el sentido del olfato. Por eso me cubrí con esencia de lirios. ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez falló el camuflaje! ¡Ah! 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 Reprobaré. Nunca he reprobado. ¿Y si me expulsan de la escuela, tendré que trabajar en el puesto de hot dogs? ¿Y el único disfraz que usaré será el de un hot dog? ¡No quiero ser un hot dog! ¡Casi lista! Creo que ahora te gustará. Actividad sospechosa detectada en el sector C. ¡Oh, no! Killer Mood se llevó a Crazy Quilt. Pero si Crazy Quilt no está, no podrá reprobarme. ¡Es decir, Ivy! ¡Vamos! ¿Qué te parece? ¡Ja! ¡Pau! ¡El traje perfecto! ¡Sí! Las super heroínas ¡No!